Allende no dejó nada, nada, libre. Allende era un político intuitivo. Allende sabía que no podía rendirse, sabía que había desarrollado una efervescencia, una agitación tal, una revolución de expectativas de tal naturaleza, que solo tenía por camino o triunfaba o moría con dignidad. Y eso implicaba dejar la democracia en manos de la izquierda y la sospecha antidemocrática en manos de los militares y de la derecha. Hay toda una reflexión. No es un momento, digamos, en el cual Allende haya actuado con algún grado estrictamente de espontaneismo. Él es un político hasta el último momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos de Cartago, estamos en otro encuentro de nuestro programa. Hoy un material que tiene mucho que ver con la historia de Cartago, pero también tiene mucho que ver con uno de los capítulos en el cual no solamente íbamos hacia una efeméride latinoamericana, sino por otro lado también formaba parte de una historia muy vinculada al origen de este programa, que era el documental que habíamos realizado en el año 2008, si no me equivoco, 2008, junto a un equipo de trabajo neuquino, integrado por Nicolás Maiolo y a Yelén Santillán, que tenía que ver con la historia de Salvador Allende. Fue un documental que se trabajó para la televisora estatal Telesur. Fue en conmemoración por los 100 años de nacimiento de Salvador Allende. Y a este equipo le había tocado la posibilidad de realizar un documental directamente trabajando sobre la cuestión cultural. De hecho, el documental se llama así, nosotros lo pasamos, se encuentra en internet, en varios portales, es la revolución cultural de Salvador Allende. ¿Qué sucede con ese material? Hay un montón de crudos, ustedes saben, en el tema de edición se le dice crudo a la nota completa, sin editar, siempre en un documental hay mucho material de sobra, entonces vos vas sacando más o menos los pedazos más concluyentes, el famoso cortar y pegar dentro de los documentales. Pero te queda mucho material afuera. Mientras recreamos el documental original, aparecieron las grabaciones que habían quedado guardadas, por eso es importante todo documentarlo y guardarlo prolijamente, habían quedado guardadas los crudos de las entrevistas. Y había tres entrevistas que a mí me habían impactado mucho de esa época. Uno era a Rodrigo Toledo, que fue miembro del grupo Amigos del Presidente, o sea, la Guardia Personal de Salvador Allende. Otro era con El Flaco, así se lo conocía, que era uno de los también miembros de la Guardia Personal del Presidente Salvador Allende, y que nunca había hablado ni para televisión ni para ningún documental. Y había uno también en el que yo puse especial énfasis por encontrarla, esa entrevista, digo, esto en algún momento hay que pasarlo en Cartago, que era la charla con Patricio Quiroga. Patricio Quiroga es uno de los historiadores, también biógrafo, pero en este caso él se define como historiador, que más dialécticamente ha estudiado la figura de Salvador Allende. Esta charla, que a mí me parece fundamental para pensarlo a Salvador Allende, de hecho, este capítulo de Cartago se llama Pensar a Salvador Allende, nos ubica en el contexto en el cual se desarrolla la experiencia de la unidad popular, el gobierno de los mil días de Salvador Allende, pero también el contexto latinoamericano y mundial. ¿Por qué Gramsci llega tarde a Chile? ¿Por qué no están vinculados las experiencias del socialismo por lo que se denominaba la transición pacífica que sucedía en África o también en Oriente Medio con la experiencia latinoamericana? ¿Por qué incluso a la izquierda latinoamericana le cuesta comprender el desarrollo que lleva adelante Salvador Allende? ¿Y cuál es el planteo que hace la figura de Salvador Allende hacia las generaciones futuras? Teniendo en cuenta el nivel de radicalidad que había en el gobierno de Salvador Allende. Los mil días que cambiaban no solamente Chile, sino todo el contexto latinoamericano. Así que con ustedes hoy, en esta presentación que hacemos de este documental, la parte de la cocina, que es la charla con Patricio Quiroga, el historiador, el biógrafo de la Universidad del Paraíso, en exclusiva con Cartago. Sean bienvenidos. Bueno, Allende es una caja de Pandora, diría yo. En general, la izquierda, que lo acompañó en los 70, no lo conoció. Conoció el Allende más bien de mediados de los 60 hacia adelante. ¿Esto por qué? Porque a partir de los años 70, la izquierda experimentó un crecimiento aluvional. Y pasó, por ejemplo, socialismo de 5, 6.000, 7.000 militantes a 40.000, en menos de un año. Y esa generación prácticamente no conoció el Allende que viene dándose del año 1926 en adelante. Cuando asume una visión de mundo que le transmite un zapatero anarquista que se llama Juan de Marchis. Y entonces hay periodos que están prácticamente desconocidos. Por ejemplo, el periodo 1933 al 1938. Son cinco años en que Allende aparece en las biografías como un político regional. Dirigiendo al Partido Socialista en Valparaíso. Y eso ha hecho que se haya perdido de vista su rol en el Boletín Médico de Chile, en la revista médica de Chile. Es decir, una serie de publicaciones que se lanzaron pensando, por parte de un grupo numeroso de médicos socialistas, entre los cuales descoyaba Allende, en cómo reconfigurar la medicina social en Chile. Un país que tenía 30, 40% de su población masculina. ¿Qué edad tenía él en ese año? 26, 29 años. 25, 29 años. Y entonces está planteándose, por ejemplo, contra el problema de la tuberculosis. Contra el problema de que el 40% de la población masculina estaba afectado de sífilis. Una población enferma no podía producir. Entonces, en ese contexto, él junto con una serie de otros médicos, comienzan a plantear el problema de la medicina social. Ahí aparecen doctores que hoy día, por ejemplo, llevan el nombre de hospitales en Valparaíso. Frique. Doctores como Vizcarra, que están perdidos en la historia de Chile, que comienzan a plantear un cambio. Y vuelvo a insistir, estamos hablando de un muchacho que está entre los 25 y los 29 años. Y además, fíjate, logran dar forma a eventos internacionales en que convocan, por ejemplo, a Henry Barbús. Convocan a Víctor Raúl allá de la Torre. Y entonces, el gremio médico transciende la frontera de la medicina. Y desarrolla un impacto de carácter cultural en América Latina, con apoyo de franceses, con apoyo de alemanes, con apoyo de peruanos. Esa bibliografía ha estado perdida durante años y recién ha sido rescatada en la Biblioteca Nacional. Y esto es demostrativo de lo que yo te estaba señalando, en el sentido de que Allende es conocido, se populariza su figura a partir, yo diría, del mediado de los 60 para adelante. Pero hay un periodo muy largo atrás. En un Chile en el cual no había radio, en el cual no había televisión, en el cual el 90% de los diarios estaba controlado por la derecha. La única forma de trascender el provincianismo era recorriendo el país, conociendo los regionales, conociendo las regiones del país. Estar metido fuertemente en la cosa sindical. Y eso es lo que hizo que Allende rompiera el encapsulamiento y fuera una figura nacional ya a mediados de los 50. ¿Sin haber los medios de comunicación masivos, sin actos políticos? No lo había. Por ejemplo, el 58. No hablemos del 51. En el 51 Allende levanta su candidatura como una forma de resistencia a una decisión de su propia organización, el Partido Socialista, a incorporarse al gobierno de un antiguo enemigo de Allende, que era el general Carlos Ibáñez del Campo. Un hombre que se toma el poder entre el 27 y el 31, y ahora el 51-52 es candidato, comillas, democrático a la presidencia de la República. Y su partido, pensando que lo que ellos denominaron como populismo, que ese populismo podía derivar en socialismo, lo apoyaron. Allende recusa, se hace a un lado, levanta su propia candidatura con los comunistas en la clandestinidad y pequeños grupos de amigos, y saca un 5%. Pero señala por ahí, hay una frase muy bonita, que dice que esta es una conciencia en marcha. Y el 58, seis años después, Allende está a punto de lograr el triunfo. El triunfo, en realidad, debe haber sido el 58. Él perdió por una maniobra electoral, 30.000 votos que le sacó un candidato populista afirmado por la derecha. Pero aquí lo importante señalar es que él encuentra en el 58 también los medios como para romper el aislamiento que está sometido. Por ejemplo, en el plano, digamos, de la cultura, inventan esta figura del tren de la victoria. La mayor parte de los trabajadores de ferrocarriles eran de izquierda. Y entonces aparece la idea de habilitar un tren que recorra los villorios, que recorra todas las ciudades del país, que no deje ningún lugar por recorrer, con dos fines. Uno, de llevar adelante y presentar la candidatura. Y segundo, de transformar este tren de la victoria en una empresa cultural que contrarrestara no solo la dominación, sino la cultura centenaria y la tradición, la tradición de derecha de este país. Ahí él va mostrando lo moderno del concepto político, pero por otro lado el concepto comunicacional. Exacto, en esa época. En esa época. Además, habiendo sido diputado por Valparaíso y Aconcagua, habiendo sido senador por Valdivia, Chiloé, Aysén y Magallanes, y habiendo sido senador por la zona norte, eso amplió su radio de acción. ¿Por qué? Porque conoció a la gente personalmente. Dado que no existían medios de comunicación, la televisión recién llega a los 60, a Chile, la radio también tiene un lento despertar en la cosa política. Entonces, es un hombre tremendamente vital, es un hombre que recorre el país con un discurso no solo político, sino con un discurso fundamentalmente educacional. Somos el sindicato de las y los trabajadores de la educación. Desde 1982, luchamos en unidad por nuestro salario, nuestras condiciones de trabajo y nuestra formación. 33 años defendiendo la escuela pública, en las calles y en las aulas. Aten.